gobernar para hacer campaña y ahí estamos en un problema. Cambiamos de tema. Juventud eterna, joven, después de los 50, los 50, los 60, son los nuevos 30, 40 años. ¿Cómo mantenerse joven? Con más músculo, con más sexo, con más psicoanálisis, con qué. Estamos con Cristina Musumesi. Muchísimas gracias, Cristina, por estar aquí. Gracias a vos. Cristina es una deportista fisicoculturista, ha sido ganadora en campeonatos iberoamericanos, fuiste presidente de la Asociación Argentina, también de la Federación Sudamericana. Pero además ha sido la fuente inspiradora de fetiche de una obra que puso en escena José María Muscari hace unos años, en 2007 aproximadamente. Y sos licenciada en teología y también te has formado como sexóloga. Así que una personalidad, un perfil realmente muy rico y te ves extremadamente saludable y en armonía. Así que queremos entender cómo ves vos esto de sostener una vida joven, no importa cómo pasan los años. Esta cosa de la musculación, siempre hay una especie de debate si musculación o ejercicio aeróbico. ¿Qué pensás vos, Cristina? Bueno, es una combinación de ambos, ¿no? Por supuesto, yo me dedico a la musculación y creo que le doy más importancia a la musculación. Porque si uno puede, debería hacer las dos y debería hacer stretching y debería hacer algún tipo de danza para coordinar y tener ritmo. El tema es que no tenemos tiempo. Claro. Entonces, el trabajo en el gimnasio lo que tiene de favorable es que vos podés hacer una rutina de 40 a 50 minutos, tres veces por semana y ya tener tu musculatura bien ubicada y un poco respondiendo a las necesidades de cada edad, ¿no? Después de los 50 hay mucha bibliografía que dice que construir un músculo es casi un ítem que uno debería tener puesto en la agenda, ¿no? Hoy construí músculo, hoy no construí músculo. ¿Por qué es tan importante? Bueno, porque la sarcopenia, que sería la degradación del músculo, empieza, aunque la gente no se dé cuenta, alrededor de los 35 años. Lo que pasa es que no lo registramos. Lo empezamos a registrar cuando tenemos 50. En el caso de las mujeres y en el caso del hombre también, cuando comienza el climaterio o la andropausia en el hombre, ahí lo registramos. Pero resulta que esto ya viene haciendo su proceso. Sí, con la menopausia se produce un pico de esa pérdida de masa muscular. Exactamente. Y aparte, la sarcopenia está muy ligada a toda la pérdida de masa ósea también, ¿no? A la osteopenia. Entonces, digamos que se ha comprobado que si vos desarrollás la masa muscular, la masa ósea se frena en cuanto a su pérdida ósea. Entonces, es muy importante el desarrollo de la masa muscular, que el problema de lo aeróbico no lo tiene tanto. Porque lo aeróbico consume músculo, ¿no? O es un concepto equivocado, ¿verdad? No, es un concepto un poco exagerado porque hay que, digamos, estar en un ritmo muy grande de aeróbico para eso y alimentarse mal. Esto es lo que yo también observo que hoy en día está pasando. Cuando hay un notorio desconocimiento de cuántas y qué proteínas tenemos que consumir. Las proteínas son claves. Claro. La proteína, por eso se llama proteína, porque viene de proto primer nutriente. Esto no quiere decir que tengamos que comer solo proteínas. Como, por ejemplo, hay dietas por ahí que le llaman la dieta, en estos momentos, solamente se consumen verdes y proteínas. Sí, por ejemplo, carne, ¿a qué proteína te estás refiriendo? Por ejemplo, carne roja, pollo, pescado y solamente verdes. La gente, para verse delgada y marcada, hace ese tipo de dieta. Elimina las harinas. Elimina las harinas, elimina las grasas. ¿Vos comes harinas? Yo como harinas. Sí, sí, sí. Trato de no exagerar. Trato de no exagerar. Pero harinas, más que nada de grano. O sea, pan negro, con semillas. ¿Comes unas facturas? Y eso lo dejo para hoy cada tanto, ¿no? Como cosa de todos los días. Sí, sí, sí. Entonces, hay que tener una nutrición armónica. O sea, por ejemplo, yo noto que la gente también, hay puristas o fundamentalistas que sacan absolutamente la grasa que le llamaríamos mala o saturada. Absolutamente. El bife, por ejemplo, ¿un bife con grasa? No, como vos dijiste recién, algún chocolate o alguna factura, no hay que, nada en extremo es bueno, nada en extremo. Lo que pasa es que hay que saber bien las proporciones. Ahora, la gente que se está subiendo a una ola de dejar de comer harinas en la mayor cantidad del tiempo posible, o sea, resistirse por lo menos en un 90% de los casos a comer harinas, empieza a, sostiene que se siente mucho más lleno de energía, con una mejor silueta. ¿Cuánto de verdad hay eso o es un placebo? No, lo que ocurre es que cuando la gente dice voy a dejar de comer harinas es porque va a dejar los panes blancos, los panes negros, las pastas, las pizzas. Bueno, estamos de acuerdo con eso. Lo que yo no estoy de acuerdo es en la exageración. O sea, yo me puedo comer un pan negro todos los días, o sea, pero, digamos, no facturas todos los días, que tienen grasas, azúcares. Sí, grasas trans tienen muchos grasos. Exactamente, y no me nutre. El problema de eso es que yo dejo de comer otras cosas al comer eso. Me carga mucho el estómago y entonces no como la comida sana. Pero ese es el problema, nada más. Yo creo que hay que comer de todo, pero lo que yo quiero remarcar es que lo que yo observo entre mis alumnos y la gente en general, que descalifica mucho. Hay un llamativo descalificación o no entender cuántas proteínas hay que comer. Ni hablemos en estos tiempos donde el veganismo está de moda. Y yo entiendo y quiero solidarizarme con el sentimiento de la gente vegana. El sentimiento está todo bien, pero hay que, digamos, confirmarlo con lo que realmente es la ecología. Porque si no es como que estamos dejando de ser humanos en cuanto a cómo tenemos que comer. Y eso es peligroso. ¿Qué proteínas habría que incluir y en qué cantidad en una dieta balanceada? Bueno, esto está en relación a lo que uno haga. Si uno trabaja la musculatura, porque por ejemplo, hoy en día hay como una, la musculatura en la mujer. En el hombre no, pero la mujer goza como de una especie de desprestigio, ¿no? O goza de una pobre... O sea, una mujer, a ver, no entiendo, que una mujer muy musculosa es poco atractiva. Sí, exactamente, ¿no? O que tenga un poco de musculatura. Yo no digo una físico-culturista de competición, porque extrañamente ya a nivel internacional, esa categoría... Una mujer normal de más de 50 años, 50, 60 años, que hace tres veces por semana, va al gimnasio e intenta hacer un poco de pesa. Sí, eso está perfecto. ¿Y cómo tendría que comer esa mujer? Bueno, esa mujer tendría que todos los días, por lo menos, por lo menos dos veces, tendría que comer proteínas, o incorporar huevos en el desayuno, o tener, por ejemplo, un buen bife al mediodía, un poco de pollo o pescado a la noche, que es un poco más liviano que la carne roja. ¿Y por qué no...? ¿Lácteos? El lácteo también tiene mala prensa. Y sin embargo, ¿qué hacemos? El lácteo es lo que me proporciona el calcio para el hueso. Claro. O sea... O sea, que también es un problema de las mujeres más de 50 años, ¿no? Entonces, hay gente que dice, los tres venenos, el azúcar, las harinas, los lácteos, y yo no sé si es tan así. Yo no tengo, por supuesto, la última palabra en nutrición, porque la nutrición es algo que se está desarrollando. Sí, 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 es una ciencia. En realidad, como ciencia, tiene muy poco tiempo la historia. Claro, claro. Entonces, uno cada día descubre, uy, se descubrió tal cosa, uy, no, las harinas ahora son buenas, uy, las harinas son malas, uy, los lácteos, pero son buenos, pero vos dejaste de comer cinco años lácteos porque antes se decía que no había que comer. Entonces, yo creo que hay que ser muy prudente con esto. Claro, con cierta sabiduría en esas decisiones. Cierta intuición también, intuir el propio cuerpo a ver qué es lo que necesita. Cristina, estamos hablando mucho del cuerpo y del físico y de lo externo, pero también hay algo en esta, bueno, en esta personalidad tuya tan particular, esta de licenciada en teología, muy interesante. Es un profesorado, es un universitario, ¿no? Bien, está bien, pero una especialista en teología y tu interés por el psicoanálisis, el atractivo para un director como Muscari. ¿Hay algo que va más allá del cuerpo y tiene que ver con el sentido de la vida? Si uno se pasa horas en el gimnasio, tampoco se encuentra ahí un horizonte de ilusiones necesarios para seguir joven después de los 50 años. Yo creo que también, por supuesto, son opiniones, ¿no? La juventud empieza un poco por un cuerpo sano y después, bueno, es una frase bien antigua, ¿no? Cuerpo, mente sana en cuerpo sano. Bueno, después un buen equilibrio psíquico, que hoy nosotros en la Argentina hay mucho psicoanálisis. Yo creo que el psicoanálisis o cualquier otro tipo de terapia que le vaya a la gente, yo soy pro psicoanálisis, pero hay gente que le va a otro tipo de terapias para conocerse uno mismo. Porque si no, no se puede realmente tomar decisiones en la vida si yo no me conozco. Y después, espiritualmente, también esto de estar en el eje equilibrado. Yo no estoy hablando de religiones, sino estoy hablando de una condición humana que es la espiritualidad. Mi título es profesora de teología católica y, por supuesto, me formaron desde ese lugar. Pero, pero, entiendo que la espiritualidad es mucho más amplia que lo religioso. Es justamente eso, encontrarme en mi eje, en mi equilibrio, en mi tiempo, en mi dinámica, porque hoy hay mucha velocidad para todo. Ahora, ¿cómo se resuelve este dilema de encontrarme en mi eje, que es algo muy interior, con un trabajo sobre el físico que también tiene, bueno, produce una felicidad enorme, ¿no? Las endorfinas circulando por el cuerpo, ¿no? Claro, claro. Cuando uno hace ejercicio, pero también tiene una cuota de respuesta a mandatos sociales acerca de cómo se tiene que ver el cuerpo. ¿Dónde está ese equilibrio? Bueno, justamente en mirarse a uno mismo y tener espacios de soledad y darse cuenta qué es lo que necesito y qué es lo que me corresponde a mí o lo que es bueno para mí. Porque la gente, por ejemplo, ¿cómo va a ser libre una persona que no sabe lo que es bueno para ella? Pero no lo sabe desde el punto de vista físico, psíquico, espiritual, emocional y social. O sea, yo tengo que armar como una especie de síntesis entre todos esos elementos. Porque si no, alguien me puede decir, y sí, bueno, para mí es ir a robar un banco, te puede decir alguien. Entonces, no, no, no. Estamos hablando de un concepto de persona elaborado, un concepto de persona donde se trabajan varias aristas y desde ese lugar entender y tomar mis propias decisiones, ¿no? O sea, en algún momento parar y decir, bueno, físicamente cómo estoy, psíquicamente cómo estoy, socialmente cómo estoy, espiritualmente dónde me encuentro, cuál es mi vocación de vida, yo descubrí para qué vine a esta vida. Claro, son preguntas que uno diría, se las hace en la adolescencia o en la juventud y sin embargo siguen teniendo sentido a cierta edad, ¿no? Y sobre todo en esta edad que vos dijiste, a los 50, a los 60, en el climaterio, en la andropausia, vuelven estas preguntas. Te quiero leer algo, Cristina, de la serie Fleabag, muy interesante con las actrices Christine Scott Thomas y Phoebe Waller-Bridge. Es una serie, bueno, una comedia británica que está teniendo mucho éxito y hay un diálogo entre estas dos actrices en sus personajes y hablan de la edad. Una habla de los 58 años y la otra de los 33 y le dice, la mujer de 58 años a la de las 33, tranquila, la vida mejora después, ¿no? Cuando ya sos grande. Y ella le dice esto, la mujer de 58 años. El otro día iba en un avión y me di cuenta de que las mujeres nacemos con el dolor incorporado. Es nuestro destino físico, calambres menstruales, dolor en los pechos, partos. Lo llevamos dentro toda la vida. Los hombres no, ellos tienen que buscarlo, se inventan todos esos dioses y demonios para poder sentirse culpables, cosa que nosotros hacemos muy bien solas y provocan guerras para sentir cosas y tocarse unos a otros. Y cuando no hay guerra juegan al rugby. Nosotros llevamos todo esto aquí, en nuestro interior. Es un ciclo de dolor que dura años y años. Y entonces, cuando crees que al fin has superado todo eso, ¿qué ocurre? Llega la menopausia, la puta menopausia, y es lo mejor que hay en este mundo. Y sí, el suelo pélvico se va, te entran sofocones y a nadie le importa. Pero eres libre, dejas de ser esclava, ya no eres una máquina con parte, solo eres una persona en marcha. ¿Cómo es un cuerpo tan trabajado y tan activo, después de los 50 años, con menopausia? Bueno, la menopausia, no hay mucho, me parece, escrito sobre la menopausia como lo hay de la adolescencia. De hecho, hay muchas mujeres que te dicen, y yo casi ni la sentí la menopausia. Y yo tengo mis sospechas. Porque como trabajo con el cuerpo, me parece que las mujeres no conectan, no todo el mundo conecta. Si bien es verdad que con la menstruación, los partos y el dolor, la mujer está más conectada con su propio cuerpo. Pero hoy, por el ritmo de vida que hay, por el ritmo de vida, la mujer deja de conectarse con el cuerpo. ¿Para qué? Para salir a trabajar, ganar el dinero, que esto, lo otro. Y no se conecta con el cuerpo tanto como por ahí estaba conectada antes. Entonces, ¿qué pasa? Llega la menopausia y tiene un pro y un contra. Por un lado me dice, ay no, pero qué bueno, yo dejo de menstruar y no voy a tener tanto problema. Sí, pero por otro lado vas a tener otros problemas por dejar de menstruar. Entonces, es bueno conocer la realidad. Es decir, estar atenta a que uno va evolucionando, va creciendo, todos caminamos hacia el mismo lugar. Nos da temor, nos da temor la finitud y todo eso. A pesar de todos esos cambios, hay en esta idea de libertad y disfruta de una posibilidad de una sexualidad plena con la menopausia, trabajando el cuerpo y manteniendo este balance vital que vos planteás. Sí, yo soy partidaria de que también nos tiene que ayudar la ciencia. La ciencia nos tiene que ayudar y sobre todo la endocrinología, que creo que recién ahora se está animando un poco a hablar de todo lo que es el trabajo hormonal o las hormonas de reemplazo. Y vos me dirás para qué. Bueno, los otros días escuché que parece que el climaterio se lo quiere retrasar hacia los 70 años. Sí, 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 ya salió una información. Sí, sí, sí. Entonces yo escuchaba gente que decía, no, ¿para qué? Yo quiero dejar de menstruar. Pero no es solamente la menstruación el problema del climaterio. Hay infinidad de cosas. Se pierde la masa muscular, se pierde la masa ósea, la piel es un problema con la piel. Estás cansada. Empiezan los problemas de cansancio. Es decir, hay infinidad de cosas que pasan con el climaterio. Entonces, no es solo el tema de la menstruación. Y bueno, es algo a lo cual tenemos que atender porque el climaterio es la premenopausia, la menopausia y la posmenopausia. Todo eso lleva casi 10 años. Lo que pasa es que no conectamos. Lamentablemente la mujer en estos momentos no está conectando con eso. Y sobre todo de ciertas generaciones. Claro, el hombre lo niega. Después le viene como ese famoso varón irritable. ¿Por qué? Porque tiene la testosterona baja. Y la mujer tiene los estrógenos bajos. Entonces, ¿qué pasa? Eso genera todo un conflicto. Ahora vos me dirás, sexualmente somos mejores. Porque hay un mito, ¿no? Que se dice, no, vas a tener una sexualidad más plena. Sí, pero podés tener menos deseo si no lo trabajas. Y se trabaja con esta armonía, estas piezas del rompecabezas, cuerpo, espíritu. Por supuesto, claro, claro. Si uno lo deja librado al azar, no le da bolilla ni al cuerpo, ni al espíritu, ni al psiquismo, ni a sus vínculos sociales, ya lo vemos a dónde vamos. Entonces, yo no me puedo quejar, por ejemplo, cuando sea un anciano que no tengo vínculos sociales, si no los empiezo a desarrollar desde ahora. Lo mismo el cuerpo. El cuerpo se puede entrenar, por supuesto, acorde a la edad. Yo veo en el gimnasio, y me enseña a mí la gente, porque como yo tengo esta cosa de la competencia, siempre me exijo, lo tengo como a fuego, y tengo que aprender a dejarlo un poco de lado. Porque con muy poquita práctica, con muy poquita práctica, tres veces por semana, pero constante. La clave es la constancia.